El Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de Sanse ha vivido otro fin de semana de grandes propuestas escénicas, cultura segura de altos vuelos, un homenaje al Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo. La fiesta comenzó el pasado viernes 25 con un espectáculo que cautivó a los espectadores del TAM. Lorca es flamenco. Un viaje coral por el flamenco tradicional junto a Lorca, el mundo taurino y los cafés cantantes. Una obra basada en la creación de Pedro Fernández en Brujo, especialmente para el aniversario número 45 del tablao Café de Chinitas de Madrid. Una historia en torno a Federico García Lorca y las mujeres protagonistas de sus textos. Y entonces el duende se apoderó del escenario. Lorca es también puro flamenco y su legado es eterno.